Nace una cabra con rostro humano en la India y es venerada como... Bueno, te voy a decir una cosa. Rostro humano, no sé cuántos humanos tendrás tú o colegas que tengan este rostro. Espero que pocos. Me encuentro súper abudido, no sé qué hacer, no me siento bien y encima está animando. ¿Cómo puedo entretenerme? Oye tú, chaval, ven para acá que te voy a enseñar una cosa. Tengo que alegrar mi día, tengo que divertirme de algún modo. Y los vídeos de Corbus ya me los he visto, por tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Comprar en G2A? ¿Comprarme los mejores juegos a los mejores precios? Os dejo el link en la primera línea de la descripción del vídeo. Corbus, ¿por qué no ves datos perturbadores? ¿Tienes miedo a algo o a alguien? Tranquilos, aquí estoy de nuevo para ver datos perturbadores de TikTok que arruinarán vuestra infancia. ¿Qué creéis que os arruine la infancia? Tranquilos, aquí estamos, no os preocupéis, no hay miedo. Miedo nada más que a la muerte y a veces ni a eso. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en datos perturbadores de TikTok que arruinarán vuestra infancia. Como ya sabéis, hoy no vais a dormir bien. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a ver os van a dejar con ese pensamiento de si realmente serán ciertos o no. Muchos de ellos son ciertos, muchos de ellos no lo son, pero nos encanta verlos porque el terror que sentimos cuando vemos este tipo de vídeos nos hace despertar por dentro como una sensación que al final te da miedo pero a la vez te gusta. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Así que si queréis más vídeos como estos, dejad vuestro like, más de 15.000 likes para un nuevo vídeo y empezamos con el primer dato perturbador que nos trae este chico. Vamos a ver qué nos cuenta. El puente de San Francisco es uno de los lugares donde más se han protagonizado las muertes. Comenzando por un estudio en Estados Unidos donde se dice que hay más suicidios que homicidios. ¿Y puede ser que haya más suicidios que homicidios por el hecho de que el puente es el más grande o de los más largos del mundo? ¿O no? Pensando. En la versión original de La Bella Dormuyente ella es abusada por su supuesto príncipe, haciéndole conocer la frase ¿por qué despertarla? ¡Ostres! ¿Entonces cómo la despertaba y por qué se despertaba? No lo he entendido eso. ¿En serio? ¿En el cuento original es así? ¿O nos la están colando? Esa versión no la quiero ver. Desvelarse es algo muy dañino para la salud. Es como si te estuvieran quitando un día de vida. Pues entonces yo hoy he perdido 300 días de vida. ¿Por qué me he desvelado 300 veces? O sea, he perdido ya casi un año de vida. Fotos que parecen normales pero esconden historias muy perturbadoras. Este es el exjugador de básquetbol Mark Jackson. Y en la parte de atrás se ve a los hermanos Menéndez. Poco después de matar a sus padres y antes de ser arrestados. Esta foto en la playa parece totalmente normal. Pero son las huellas de una niña de 4 años que minutos luego de la foto se ahogó en el mar. Estos hermanos se tomaron esta foto en un parque nacional. Solo segundos antes de ser golpeados por un rayo. ¡Ostras! Así estaba llegando el rayo justo. Y mira como se les ponía los pelos. Es como a mí cuando veo cosas de miedo que se me ponen para arriba. En Inglaterra existía la extraña tradición de tomar fotos a personas ya fallecidas posando con la familia. Y si te fijas en esta foto vas a notar algo raro en uno de los niños. El de la izquierda... Como que no, ¿eh? Como que lo estaban sujetando como si fuese el típico muñequito arriba con cuerdas, ¿eh? Ha sido un chiste muy cruel. Lo siento, no lo volveré a repetir durante 5 minutos. En el rodaje El Conjuro la actriz dice que siempre se despertaba a las 3 y 7 de la madrugada. Por exacto, en donde los relojes en la película se detonían y pasaban cosas paranormales. Cierto. Y eso puede ser paranoia o puede ser porque ella realmente estaba, no sé, estaba con ese pensamiento. O puede ser que realmente haya algo que esconda esa película, como la película de Exorcista. Que no sé si sabéis que los actores que hicieron el Exorcista dicen que le sucedían cosas súper extrañas. Es para verlo esto, ¿eh? Cuidadito. Pero prefiero no ser actor de este tipo de películas. Y a mande para lo que queráis. Para Batman, para Spider-Man, para Superman. Pero para esto no, ¿eh? Un segundo antes de continuar con estos datazos. Suscríbete al canal y dale a la campanita en menos de 5 segundos para no tener pesadillas hoy. Es el reto, ¿vale? 5 segundos para hacerlo. Muy rápido ya. Y deja tu like. Más de 15.000 likes para un nuevo vídeo. Creo que podemos llegar a los 15.000 likes. Seguro. Volveremos a ser de nuevo la mejor comunidad con más likes en los vídeos. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y por eso te pido ayuda para hacerlo, ¿vale? Deja tu like ya mismo. Continuamos. Realidad no puedes morir a causa de la vejez. Simplemente tu cuerpo está tan deteriorado que cualquier enfermedad, por simple que sea, puede matarte. Si mientras estás sentado en la taza del váter de un avión, tiras de la cadena, morirás. Los baños de los baños funcionan por vacío. Es decir, cuando tiras de la cadena, absorbe todo lo que hay dentro de la taza y va a un depósito. Si tu trasero, al sentarte, sella la taza, el vacío te absorberá y podrá causar tu muerte. No, 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 hombre, no. No me digas eso. Pues a mí eso no me ha pasado. Mira, es que me estaba riendo porque precisamente yo lo he hecho. Y no me ha pasado. Y de que yo sepa, estoy vivo, ¿no? A menos que yo sea un fantasma y esté aquí grabando esto como un fantasma perturbador. Pero no, 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 la verdad que eso no me lo creo. A menos que, a ver, que estés sellando todo completamente y hagas vacío. Uf, no sé, no sé, es muy raro eso, ¿eh? El ácido que tienes en tu estómago es tan fuerte como para disolver navajas de rasurar. La persona con más posibilidades de matarte puede ser tú mismo. Hay fantasmas que te hacen ver ilusiones o, como otros lo dirían, estás soñando despierto. Se dice que los espejos y el agua muestran el futuro luego de pasar un tiempo observándolos. Madre mía, prefiero no mirarme a los espejos. Es que los espejos tienen cosas muy extrañas, ¿sabéis? Siempre nos cuentan cosas raras. En los datos perturbadores sobre los espejos. Que si ves a alguien moverse, que si cambia la personalidad, si lo miras durante 10 minutos, se aparece alguien detrás, que si dices tres veces un nombre, aparece no sé qué espíritu. ¿Qué va? ¿Qué va? Paso. ¿Sabías que es un 6,7 más probable que mueras el día de tu cumpleaños? Eso lo sabías. Hay estudios que demuestran que es más probable que fallezcas el día de tu cumpleaños. ¿En serio el mismo día en que vienes al mundo es más probable de que te vayas? Os voy a contar una cosa, ¿vale? Dato perturbador. Yo tuve un accidente de coche súper, súper, súper importante y llegué vivo de milagro. El día justo de mi cumpleaños, a las 12 de la noche se cumplía el día de mi cumpleaños, ¿vale? Pues el día antes justo de mi cumpleaños, a las 12 de la noche, ese mismo día, cuando entraba en la hora de mi cumpleaños, tuve un accidente de coche con unos amigos y estoy vivo aquí de milagro. Así que ese dato me lo puedo creer. Esta razón nunca debes usar ropa color verde. En la película de Coraline hay una escena donde una de las tías dice lo siguiente. Entonces, ¿qué hago? Jamás vistas de verde en tu camerino. Lo raro es que algunos artistas que han perdido la vida, la última vez que los vieron estaban vistiendo de verde. ¡Ostras! Esto es Amy Winehouse, Jenny Rivera, Freddy Mercury, entre muchos otros más. Esa es la razón por la que muchos artistas prefieren no usar ropa verde en sus conciertos. O sea que el verde es verde esperanza y es la esperanza de morirte pronto, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, yo ya no sé. Por suerte no tengo mucha ropa verde porque el verde a mí no es que me guste mucho, me gusta más el azulito. El azulito sí que me gusta. Los animales de antes daban... ¡Hostia! Está usando ropa verde. Este la va para el mar. Antes los animales eran mucho peor a como son ahora. Por ejemplo, actualmente esta es una serpiente. Pero hace millones de años eran gigantes. Mira, esta es una titanoboa. Ahora, este de aquí es un cocodrilo. De por sí ya da un poco de miedo, ¿no? Pero antes eran así. ¡Dios! Increíble, ¿eh? Me dio mucho miedo. Pues todos conocemos a los tiburones así. Aunque antes eran mucho más aterradores. Solo iba a ver esto en el mar. ¡Hostia! Este sí que daba más miedo, ¿eh? Sobre todo porque verías aleta por arriba si van así y si van al revés verías su boca salir por arriba y sería como muy, muy terrorífico, ¿no? ¿Quiénes son la gente sombra? No. Estos son entes sobrenaturales del inframundo. ¡Hostia! Y muchos espiritistas aseguran que se trata de demonios. ¿Demonios? Otros creen que solo son almas perturbadas por su muerte. Sea cual sea el caso, estos seres se manifiestan en forma de sombras humanoides regularmente por la madrugada y con la intención de perturbarte. Vale. Y mi pregunta es, ¿por qué los fantasmas siempre aparecen a oscuras por la noche? ¿Por qué razón? En general siempre aparecen por las noches, a las 3.33. Más o menos, ¿por qué? ¿Qué es que durante todo el día están trabajando en algo y a esa hora es cuando tienen su hora libre para salir a jugar y salir a jugar y salir a divertirse asustando a la gente? Pensadlo. Contestadme abajo en los comentarios. ¿Por qué razón? Las horas siempre son las mismas. Nace una cabra con rostro humano en la India y es venerada como... Bueno, te voy a decir una cosa. Rostro humano, no sé cuántos humanos tendrás tú o colegas que tengan este rostro. Espero que pocos, porque yo no tendría amigos con esta cara, ¿eh? En la provincia de Jaipur, en India, nació este extraño animal en el año 2020. Era una cabra que tenía el rostro como humano. En la India existe una creencia bastante extraña que cualquier animal que nazca con una condición inusual debe ser venerada como un dios, ya que supuestamente es un enviado de los dioses. Coño, si parece un cíclope. Así que al nacer esta cabra rápidamente fue venerada. Si parece más un perro de estos, ¿cómo se llama? Un carlino de estos que llevan la lengua saca por un lado. Cabe destacar que solo duró con vida 14 días. Hombre, no me extraigas que están pidiendo mátame, por favor, como el sapo de los Simpsons. Algunos usuarios en redes sociales calificaron esto como un acto de depravación por parte de un hombre contra el animal. No obstante, especialistas declararon que la concepción entre especies es imposible. ¿Pero cómo va a embarazar un hombre a una cabra sin hacer ese bicho? Estamos locos. Sitios más misteriosos del planeta. Ojo del Sahara. Se cree que es la civilización perdida que desapareció de la nada. Algunos creen que lo provoca un meteorito, pero se demostró lo contrario al encontrar artefactos humanos. En Baitenen Island, la isla de la que ninguna persona ha regresado jamás. Hace poco un explorador decidió ponerle fin a este mito. Pero cuando vieron que no regresó, nadie tuvo el valor de volver a entrar. Bueno, bueno. Sería la leche organizar a un comando para ir a esa isla. Increíble. Yo lo vería ahí. Televisarlo. Vamos, nos hacemos ricos con esta idea. Acordaos de esto. Estas son las fotos de los músicos que tocaron en el Titanic, los cuales tocaron hasta que el barco colapsó. Hasta que su hundió, ¿eh? Bueno, lo del Titanic que dicen que siguieron tocando. En la película salen ahí tocando. Ay, que nos estamos hundiendo. Y el iceberg ahí. Y el agua por encima. Y todo congelado. Yo a eso no me lo creo. Creo que estos, según oyeron el primer golpe del iceberg, cogeron, dejaron ahí el violín. Y por patas salieron, vamos, que echaban humo por el culo. Las cosas más aterradoras dichas por niños. Verás. Hace unos años estaba acostando a mi hija. Ella no quería dormir. Y me preguntó por qué tenía que irse a la cama. Y le dije, porque ya es hora de que los niños pequeños duerman. Ella señaló a la puerta y me dijo, ¿y por qué esa niña de ahí no se va a dormir? ¡Me cago en la leche! Bueno, 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 bueno. Si me pasa a mí eso, salgo volando, ¿eh? Un día estaba cantando una canción, pero él nunca la había escuchado. Le pregunté dónde la había aprendido y me dijo, la mujer que está en mi habitación me la cantó. Hoy no se duerme. Hoy no se duerme. Y si quieres a dormir, en el próximo vídeo, atento a lo que os voy a decir, todavía no se termino este vídeo, ¿eh? Pero si este vídeo supera los 15.000 likes, os digo que hago un especial de terror, de cosas que llevo pensando de hacerlo, ¿vale? Cosas que los niños detectaron, fantasmas que solamente niños vieron. Padres grabando a sus hijos jugando con un fantasma imaginario. Cosas de ese estilo, como lo que acabamos de ver y peores todavía. Sí, superamos los 15.000 likes, así que dará el like ya mismo si queréis que suba ese vídeo. Y pónmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Esta es la primera foto tomada por un fotógrafo profesional en el año 1910 por una investigación británica. ¡Holga! ¡Fotaza, eh! Así es como se ve. La Tierra desde la Luna y fue tomada por William Ander. Esto en el Apolo 8 y la Tierra se ve impresionante. Increíble. Impresionante esa foto, ¿eh? Brutal. ¿Sabías que los tiburones matan un aproximado de 12 personas al año? Pero las personas matan un aproximado de 11.000 tiburones cada hora. No está equilibrado esto, ¿eh? Dice que si usas la ropa de un difunto, es probable que te enfermes de lo mismo que él padeció. Y por último, existe la creencia de que si una persona muere con los ojos abiertos, es porque seguramente habrá otro muerto perteneciente al círculo familiar. ¡Madre mía! Eso sí que es perturbador, ¿eh? Esto me acaba de romper el día y no os digo por qué. ¿Sabías que así luce la réplica del ave Argentavis? Este fue el ave más grande que ha existido en el mundo. Argentavis, claro. Sus a las desplegadas tenían una medida de 8 metros. Este ave se calcula que existió hace 6 millones de años. En lo que hoy llamamos como Argentina. ¿Sabías que en una encuesta de pilotos comerciales, el 56% de estos pilotos admitieron que algunas veces se quedaban dormidos en el volante por momentos? Hostia, qué peligro. Qué peligro. ¿En manos de quién estamos? Menos mal que existe el piloto automático. Si no, madre mía. No me quiero ni imaginar. Los verdaderos caníbales de la película Camino hacia el Terror. La verdad es que ellos sí existieron y fueron la inspiración para esta película y sus personajes. Todo comenzó en Escocia, donde una familia que vivía por años en una cueva cerca del bosque decide alimentarse de los turistas que paseaban por el parque o que atrapaban allí. De esta manera, esta familia creció y lo que cazaban ya no era suficiente. Así que cada vez eran más personas las que secuestraban, descuartizaban y se las comían. Y durante 25 años, esta salvaje familia mató brutalmente a miles de personas. Hasta que un día su suerte cambiaría al atacar a una joven pareja que no permitiría ser el alimento de estos monstruos salvajes. ¡Qué bueno! O sea que esto es una historia real. Es como la de la matanza de Texas también. Que es real. ¿Sabías que? El asesino serial N.H.E.I. era especializado en robar tumbas, conservar cuerpos de personas sin vida para convertirlos en objetos como por ejemplo ropa entera de piel humana, sillas forradas con piel humana, cinturones, zapatos y cajas. Todo esto hecho con piel humana. Todo esto se descubrió el 17 de septiembre de 1957. Alucino. O sea, es una especie de Leatherface de la matanza de Texas, pero más artista, ¿no? Porque Leatherface al final se ponía la máscara y tela que se le veía la cara hecha mierda con la piel de la gente. Pero este hace lámparas. ¿Habéis visto que el primer frame era una lámpara hecha con piel humana? Esto es arte, chavales. 12 de enero de 2022, en donde este hombre aparentemente estaba vandalizando esta estatua que se encontraba en la ciudad de Londres. Sin embargo, esta escultura fue creada por Eric Hill, un famoso escultor de Londres de los años 30, quien cuando murió se revelaron varios diarios en donde él con su puño y letra revelaba que había de sus hijas y de su propio perro. ¡Venga ya! ¡Perro! La obra literaria de Shakespeare llamada La Tempestad, sin embargo, como pueden ver, pues entiende por qué lo hizo este hombre. En donde al momento de estar martillando, gritaba cosas, manifestando estar en contra de seguir admirando a escultores feos. Entiendo, entiendo eso, vale. Vaya historia, es que la gente tiene secretos ocultos súper oscuros. ¡Qué asquerosidad! ¿Qué está pasando? ¿Por qué le apiexaron la cara? ¡Ah! ¡La p***a! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Dios! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡Me cago en ti 40 veces! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ay! Me acaba de matar ese susto. Ese susto de final me mató. Y por eso voy a dejar de ver vídeos por hoy. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más datos perturbaros de TikTok, pues tenéis que petar de likes más de 15.000 likes por un nuevo vídeo. Ya sabéis que si llegamos a más de 15.000 likes, subiré el de los niños que ven fantasmas. Y os diré que os suscribáis y le deis a la campanita, pues es muy importante. Es muy importante para que os lleguen todas las notificaciones, ¿vale? Seguidme en mi Instagram, mi TikTok y mi Twitter. Os tendrás abajo en la descripción y aquí en pantalla, ¿vale? Un besito enorme y hasta mañana. Y hoy descansad, ya sé que os va a costar dormir como a mí. Después de este susto que me... ¡Ay! Todavía tengo el corazón acelerado. Adiós.